La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Nos gozamos en unirnos una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. Y vamos, como de costumbre, a iniciar entonando una alabanza al Señor. En esta oportunidad vamos a tocar el himno, Hermano, dinos hoy. ¡Gracias! 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 Amén. Inclinemos nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno y soberano Dios, acudimos a ti en esta hora agradecidos por tus favores, por el día que nos has regalado y por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, derrama conforme a tu promesa, a tu Espíritu Santo, sobre todos los que en esta hora se unen para compartir el estudio de esta epístola. Danos esa sabiduría, esa visión, ese entendimiento del cielo y que tu Espíritu Santo grabe en las mentes y en los corazones las lecciones que tú tienes para nosotros en esta hora. Bendice pues el estudio y dirígenos en todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Es, como siempre, una alegría poder reunirnos a esta hora para estudiar juntos una porción más de la palabra de Dios. Hoy entramos en el capítulo 13 del libro de Romanos. Pablo continúa con su desarrollo progresivo de la experiencia cristiana, de la experiencia espiritual. Y una vez que ha hablado acerca de la responsabilidad individual dentro del cuerpo de la iglesia y el desempeño de la iglesia como un cuerpo con diferentes dones, ahora habla acerca de la responsabilidad del individuo y obviamente de la iglesia en su entorno social. Las responsabilidades delante de las autoridades. Versículo 1. El sometimiento que plantea el apóstol, por supuesto, no es del mismo nivel, de la misma naturaleza que el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios es incondicional, completo, total. A las autoridades es simplemente seguir las regulaciones y respetar a dichas autoridades, obedeciendo las leyes establecidas por los gobiernos de los países donde nos corresponda estar. Es parte de una obligación social. Si bien los cristianos no pertenecemos a este mundo, porque Jesús lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si bien los cristianos no pertenecemos a este mundo, no es de este mundo, no es de este mundo. Para ello, respetamos las leyes establecidas. Las leyes del tráfico, no debería haber cristianos que reciban tickets por exceso de velocidad. No deberían existir cristianos que reciban tickets por pasarse una luz roja. Y así sucesivamente, el cristiano, repito, es la persona que está llamada a demostrar la mejor condición civil. Es decir, una vida que honre a Dios por la conducta social civilizada de ese creyente. El apóstol dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto significa que Dios, por encima de los planes mezquinos de la política humana, Dios tiene el control de todo. En el libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 21, podemos leer cómo el profeta declaró enfáticamente lo siguiente. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Dios pone reyes y quita reyes. Pero uno se pregunta ahí, ¿qué tal un gobernante como César Nerón? Un emperador loco que se creía Dios y se hacía adorar como Dios, ¿lo colocó Dios en el trono? No, realmente no me parece que Dios haga tal cosa. Sin embargo, Dios no impide que los hombres sigan el curso de sus intereses mezquinos. Pero por encima de esos intereses mezquinos, el afán de poder, el deseo de grandeza del ser humano, Dios lo controla todo. Y Él es quien decide a la final, quien permanece en el poder, quien ostenta el poder y por qué. En el capítulo 4 del mismo libro de Daniel, podemos leer el versículo 17, dice Noten bien las palabras inspiradas de Daniel. Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Por eso el apóstol Pablo señala que todos los gobiernos provienen de Dios. Sean malos gobiernos o buenos gobiernos, sean dictaduras o sean democracias, Dios está por encima de todos los intereses mezquinos del hombre. Si Dios lo permite, Él sabe por qué. Así que, cuando el texto nos dice que las autoridades que existen, los gobiernos que existen, es porque Dios los ha puesto, significa Dios lo permite. Dios no elige a un gobierno. Dios permite aquello para que siga el libre curso, la voluntad humana. Dios no estableció los cuatro imperios de los cuales nos habla Daniel. Sencillamente, Dios previó su existencia y los anunció de antemano como el desarrollo de la disposición humana a tratar de dominar, de controlar el deseo de supremacía. Bien, el versículo 2 dice, De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obvio, si Dios permite estas cosas, y nosotros nos vamos a oponer, Entonces, nos estamos oponiendo a lo que Dios ha dejado que exista. Por eso, los cristianos no pueden involucrarse en revoluciones, ni en movimientos políticos, ni en revueltas políticas de ninguna clase. Recuerdo cuando en Venezuela el chavismo estaba surgiendo, la gente veía en Chávez como un mesías, un redentor, un salvador de la nación. Y ya vemos los resultados. La peor miseria que haya vivido país alguno debido a esa situación. Definitivamente, Dios permite que las cosas ocurran. Dios no las impone, sencillamente no se opone, como lo que estudiamos con relación al faraón egipcio y a otros más. Pero, colocarnos nosotros en una actitud activa para llevar adelante un movimiento político es relacionarnos o identificarnos con lo terrenal, lo carnal, lo mezquino de la política de este mundo. Esa es la realidad. Por ello, los cristianos no nos involucramos en la política, porque la política obedece a los intereses mezquinos del hombre, la ambición de poder, el deseo de grandeza, de estar en el tope del gobierno para controlar, para obtener beneficios de esa posición y exaltarse a sí mismos. El cristiano que tiene un principio espiritual totalmente opuesto a esa disposición no puede identificarse con ningún movimiento político. Y quien lo haga, está participando de los intereses carnales del mundo ajeno a Dios. Pero, ¿por qué dice acarrean condenación para sí mismos? La condenación no es de Dios, es la condenación de las autoridades que aplican a los que se oponen a esas autoridades. Como dice el texto, repito, y los que resisten, por supuesto, si alguien resiste a la autoridad establecida y se hace un revoltoso opuesto al orden gubernamental, va a convertirse en delincuente, un perseguido, o necesariamente va a terminar en la cárcel, porque acarrea condenación sobre sí. Condenación de parte de esas autoridades, condenación de parte de los jueces terrenales. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Naturalmente, para que exista la sociedad en una condición estable, balanceada, se necesita orden. Porque si no existe autoridad, si no existe ley, entonces todo se convierte en una anarquía total, en un caos social, donde los más fuertes van a destruir a los más débiles y finalmente van a chocar los fuertes contra ellos y se autodestruye la sociedad. Es una necesidad definitivamente tener cuerpos que controlen el comportamiento de la masa social. Es decir, la policía, el ejército, las autoridades que imponen las reglas porque de otra manera todo se vuelve un caos imposible de sobrevivir en él. Solo hay una circunstancia en las cuales la palabra de Dios nos autoriza a seguir un curso distinto al impuesto por las autoridades. Y es cuando las autoridades imponen reglas que van en contra de la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5, el versículo 29, vamos a leer porque allí la palabra de Dios nos deja bien claro en qué circunstancias podemos asumir una actitud distinta a la señalada por autoridades. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una autoridad impone una regla que se contrapone a la ley de Dios, que va en contra de las reglas divinas, entonces ya queda claro. Allí no hay que pensarlo dos veces. La ley de Dios está por encima de las leyes humanas. El gobierno de Dios por encima de los gobiernos terrenales. Así que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay regulaciones que no van directamente en contra. Un ejemplo es esta situación en la que, por la seguridad de la ciudadanía, se estableció la regla de cerrar las iglesias, de no abrirlas. No estamos violando una regla, un mandamiento de Dios al no congregarnos. Ya en uno de mis temas explicaba el sábado en casa. ¿Cómo guardar el sábado en casa? Porque no en todas las oportunidades, no en todos los tiempos, ha sido posible tener una congregación. Y esto sin un virus. Y en estas circunstancias, por el bienestar de la sociedad, por la seguridad de nuestros miembros, por el bien de la sociedad que nos rodea, lo mejor es atender a esas indicaciones. Si nos levantamos en contra de esto, pues van a haber consecuencias. y lo peor que nos va a pasar, nos puede pasar, es que por desobedecer estas regulaciones, la iglesia completa se enferme. Hay que tener cuidado. Alguien me decía, tenemos que tener fe, el Señor nos va a proteger. Una cosa es fe y otra cosa es presunción. Cuando Satanás le dijo a Cristo, desde el pináculo del templo, tírate abajo, escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti para que te lleven en tus brazos, en sus brazos. La respuesta de Jesús fue, no tentarás al Señor tu Dios. Hay una enfermedad altamente contagiosa y no es fe el desafiar el riesgo de que una persona contaminada llegue a la iglesia y contagie a todo el mundo. Es presunción. Es como la persona que sabe que hay un serio peligro en un lugar y sencillamente dice, Dios me protege, yo voy a ir por allí. Cuidado, eso es presunción. Hay situaciones en las cuales no es posible evitar el peligro. en esos momentos dependemos por fe del cuidado de Dios. Pero no nos vamos a exponer en contra de las autoridades a situaciones de alto riesgo pretendiendo tener fe. Hago esta aclaración porque precisamente nos encontramos en la actualidad en circunstancias que hay una regla que lleva a la iglesia a cerrar sus puertas. Es decir, una regulación que afecta a la iglesia. La regla que seguimos es obedecer a Dios antes que a los hombres la vamos a vivir en forma directa cuando se establezca el domingo como día de reposo obligatorio. Sin embargo, aún allí, mientras no se nos exija trabajar el sábado, el no trabajar el domingo no es ningún problema. El problema es transgredir el cuarto mandamiento. Cuando se nos exija tienes que reposar el domingo y trabajar el sábado, en ese momento la respuesta será es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O, si se me exige ir a la guerra, tomar armas para matar a mi prójimo, puedo categóricamente decir mi conciencia me impide tomar un arma para quitarle la vida a un semejante. Así que, estamos autorizados por la palabra de Dios a levantarnos y ponernos firmes de parte de la justicia porque en la guerra no se puede guardar el sábado. Es imposible. No se puede evitar matar. Para eso es la guerra, para matar al enemigo, para liquidar el peligro, la amenaza de un enemigo. Y, no se puede servir a Dios en el ejército porque en el ejército se impone la ley de Satanás. La ley de que hay que aniquilar al enemigo. Y Jesús dijo amarás a tu enemigo. Esto para aclarar estas situaciones acerca de regulaciones de parte del gobierno que pueden afectarnos directa o indirectamente. El apóstol Pedro también se encargó de hablar al respecto. Veamos Primera de Pedro capítulo 2. Él coincide con el apóstol con el apóstol Pablo en lo siguiente. Veamos versículo 13 al 15 dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como superior ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tenemos el testimonio directo de dos apóstoles por supuesto inspirados por Dios y su recomendación enfatiza la necesidad de respetar las autoridades como iglesia como individuos debemos seguir ese patrón. El versículo 4 continúa diciendo porque es servidor de Dios para tu bien esta es la autoridad el policía el hombre que lleva el arma pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Nos sentimos seguros porque si hay alguien sospechoso alrededor llamamos a la policía y la policía viene de inmediato y va a investigar que está pasando uno se siente con cierto grado de seguridad no que dependamos solamente de la autoridad civil o militar o la policía dependemos de Dios eso es cierto pero uno se siente más cómodo sabiendo que puede llamar a la policía y la policía atenderá de inmediato. Por eso hay que ser respetuosos y sujetarse a ese tipo de reglamentos. Versículo 5 por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia. De nuevo si nosotros seguimos una conducta intachable y llevamos un comportamiento recto no tenemos que temer nada de la policía por el contrario nos sentimos cómodos en la presencia de las autoridades y sentimos que los policías son nuestros amigos porque estamos actuando en perfecta conformidad con todas las instituciones y leyes establecidas por los gobiernos pero si andamos desordenadamente en delitos en violaciones pues obviamente vamos a estar mal vamos a tener miedo cuando vamos a exceso de velocidad y vemos por el retrovisor las luces de la policía ah el susto más grande ¿por qué? estamos haciendo mal pero si yo voy a la velocidad reglamentaria siguiendo el orden establecido y veo la policía lo saludo no tengo nada que temer es más ellos están entrenados para respetar a los ciudadanos correctos protegerlos de hecho para eso existen para protegernos pero el problema viene si soy un delincuente allí está el miedo la policía se ve como una amenaza y al solo verlos ya hay miedo hay temor porque hemos actuado mal eso no debería existir con ningún cristiano definitivamente bien versículo 6 pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios para que atiendan continuamente a esto mismo naturalmente todos estos servidores de la sociedad reciben un salario para eso se utilizan los impuestos así que esa es otra función otro deber que tenemos que cumplir versículo 7 pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra todo ciudadano debería respetar fielmente estas obligaciones el no pagar impuestos no solamente va a crearle problemas serios con las autoridades que tarde o temprano van a traer sus consecuencias sino que como cristianos estamos dando un testimonio muy deficiente y es triste que un cristiano sea llevado ante un tribunal ante las autoridades por no pagar impuestos cuando tenemos claramente señalado que es nuestra obligación nuestra responsabilidad cumplir con los impuestos deberle al gobierno impuestos no es correcto y tratar de escatimar y de engañar al gobierno es un gravísimo error hermanos cuidado con eso porque hay gente que busca los medios para no declarar todas las entradas y por eso bajar los impuestos es incorrecto debemos ser honestos en inglés en inglés se dice law abiding citizen la idea sería un ciudadano ejemplar sería la traducción más aproximada tenemos que ser esa clase de personas y por supuesto si hay que respetarle brindarle respeto a alguien a esas autoridades la biblia dice hay que cumplir con esto si vamos a un tribunal a la corte y cuando entra el juez todo el mundo se pone de pie y se le llama a la autoridad su señoría o se le da en inglés your honor su señoría es una expresión de respeto si uno no lo hace no solamente está irrespetando a esa autoridad sino que se mete en problemas es algo serio hermanos y la palabra de Dios es lo que dice el apóstol Pablo lo que dice el apóstol Pedro nos instruye para que sigamos cuidadosamente esas disposiciones de un ciudadano ejemplar correcto que vive a la altura de sus deberes civiles versículo 8 con el versículo 7 termina las instrucciones con relación a las autoridades civiles y las obligaciones sociales para con las autoridades versículo 8 no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de esto he hablado en repetidas ocasiones la ley si seguimos el contexto puede aplicarse a la ley de los hombres pero indudablemente se trata de la ley de Dios por el versículo siguiente interesante el que ama al prójimo ha cumplido la ley el apóstol plantea las mismas palabras de Jesús cuando se le hace la pregunta acerca del mandamiento más grande y más importante de la ley de hecho está ya en el antiguo testamento deuteronomio 6 5 el señor a través de Moisés hace el anuncio plantea el mandato amarás a tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu alma y luego en Levíticos 19 18 claramente establece amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús cita textos del antiguo testamento y el apóstol Pablo fundado en las palabras de Jesús y en lo que dice la ley la ley misma ordena esto establece el que ama al prójimo ha cumplido la ley lamentablemente hay quienes ciegamente interpretan esto como decir bueno si yo amo a mi prójimo entonces no necesito guardar ley nada más absurdo nada más fuera de lugar sin sentido lo que el apóstol está planteando es que el amor al prójimo se va a manifestar con las acciones señaladas en los mandamientos de la ley de Dios si yo amo a mi padre y a mi madre obviamente no les voy a faltar el respeto no los voy a ofender no los voy a abandonar no los voy a dejar a su suerte cuando yo amo a mi padre y a mi madre no solo los respeto los honro sino que los atiendo en sus necesidades por amor si yo amo al prójimo voy a protegerlo voy a brindarle mi cobijo la seguridad que puedan necesitar nunca lo voy a agredir para matarlo si yo amo a mi prójimo respeto la dignidad de mi prójimo y quiero su felicidad y su bien no le voy a quitar la mujer al prójimo para satisfacer mis pasiones corruptas carnales por amor al prójimo respeto la mujer del prójimo entonces no hay adulterio asimismo con no hurtar el que ama da atiende asiste al necesitado no va a quitarle al necesitado al robar es quitarle lo que otra persona necesita y yo se lo quito a las buenas o a las malas sencillamente me apropio de lo que no es mío es lo opuesto al amor de hecho el pecado se fundamenta en el egoísmo y el egoísmo es lo opuesto al amor el amor que se opone al egoísmo consiste en ver las necesidades atender al prójimo asistir al prójimo velar por el prójimo y eso es lo que especifica la ley de Dios precisamente anoche estudiábamos acerca de el amor como el principio motivante de la conducta de todo creyente en la iglesia y el desempeño de las obligaciones dentro y fuera de la iglesia y aquí el apóstol insiste ahora sobre esto el amor es el cumplimiento de la ley pero en ese sentido el cumplimiento de la ley es el amor llevado a la práctica y el amor se expresa mediante es el cumplimiento de esos mandamientos no es que bueno como yo amo al prójimo entonces ya no tengo que guardar ley nada más fuera de lugar es de hecho lo opuesto a eso cuando se ama es cuando se cumple la ley por eso para cumplir la ley es necesario haber nacido de nuevo y que el Espíritu Santo inspire cada palabra cada acción cada movimiento de la vida es entonces cuando la ley que ahora por ser el amor el principio motivante de nuestra vida haya expresión práctica material a través de tu conducta social de tu conducta civil de tu conducta familiar etcétera versículo 9 porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo exactamente lo que hemos venido diciendo el apóstol ahora enumera los mandamientos de la tabla que contiene los preceptos orientados al prójimo es decir le falta solamente el de honra al padre y a la madre menciona cinco mandamientos relacionados directamente en la atención al prójimo alguien dirá pero mira aquí dice en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo es verdad muy cierto de hecho el amor es la ley del universo de Dios en los otros mundos para ellos no es necesario tener tablas de piedra escritas con mandamientos y yendo más lejos los ángeles por ejemplo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento es decir no se enamoran no tienen pareja porque son asexuados ellos no se reproducen por lo tanto no existe género masculino o femenino en ellos son ángeles como cumplen los ángeles el mandamiento no cometerás adulterio como se aplica a ellos ese precepto y aún honra a tu padre y a tu madre simplemente el amor es el principio motivante que gobierna su conducta y su proceder hablo de los ángeles que permanecen fieles pues ellos cumplen perfectamente la ley porque todo su todo su desempeño como entes vivientes e inteligentes se lleva a efecto mediante ese principio el amor el amor el amor gobierna sus vidas el amor es la regla de su existencia así que toda acción expresada llevada a cabo por ellos es inspirada motivada guiada por el amor porque el amor no hace mal al prójimo el amor no va a matar el amor no va a robar el amor no va a cometer adulterio el amor no va a levantar un falso testimonio el amor no va a codiciar lo ajeno el amor genuino el amor celestial ese amor ágape ese amor manifestado en la persona de Cristo es tan noble tan elevado que no hay ni siquiera vestigio sombra de lo otro pero para eso necesitamos a Cristo en el corazón que habite Cristo por la fe en vuestros corazones dice el apóstol Pablo lo necesitamos grandemente el versículo 10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor de aquí nace la exposición que he repetido una y otra vez cuando el amor es el principio gobernante de nuestras acciones no necesitamos preocuparnos por guardar la ley es algo natural es algo espontáneo algo que fluye de nosotros de manera natural sin esfuerzo sin imposición no por temor no por obligación no por fuerza sino porque forma parte de ti forma parte de mí y de manera natural y espontánea vivimos en armonía con esto porque el amor de Cristo el principio que implanta el espíritu en el corazón se revela en una vida en perfecta armonía con la ley de Dios no es que se anula la ley por el contrario entonces como dice el apóstol en romanos 3.31 confirmamos la ley le damos verdadero cumplimiento a la ley de hecho es la única y real forma de vivir la ley no de guardarla de vivirla porque la guarda de la ley obedece más a la observancia externa de la letra que la vivencia que es algo que fluye de adentro de lo íntimo de tu ser donde el amor el principio esencial de la ley está establecido como ente motivante gobernante e inspirador sumamente importante esto versículo 11 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos el sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos en efecto los tiempos que vivimos son tiempos que nos dicen esto no dura mucho pero noten bien esto lo escribió Pablo hace casi dos mil años ellos sentían que la salvación estaba cerca en todas las edades en toda generación ha sido voluntad de Dios que esa visión esa creencia ese sentimiento de que está cerca el fin de lo inmediato de la venida de Cristo esté presente Dios siempre lo quiso así ¿por qué? porque si en el tiempo del apóstol Pablo si hubiese sabido que en el año dos mil todavía Cristo no iba a venir se despreocupan pierden todo interés en las cosas espirituales toda motivación en las cosas de Dios porque dice falta bastante cuando ya vaya un tiempo más adelante entonces voy a empezar a prepararme porque ya se ve sólo la muerte como el final de todo pero cuando se ve la segunda venida de Cristo como algo inminente entonces hay una motivación que nos induce a preocuparnos y prepararnos ello se debe a nuestra naturaleza nuestra naturaleza que tiende a ver lo terrenal lo temporal lo físico lo presente como lo más importante y las cosas espirituales se dejan a un segundo plano si no existiera esa percepción de la inminente venida de Cristo entonces nos hundimos en la indiferencia en dejar que la vida siga su curso y nosotros seguimos con ella Dios quiere que estemos alertas por eso Él ha permitido esto cuando Él dice nuestra salvación está más cerca que cuando creímos es porque definitivamente nos acercamos cada día más a ese momento pero supongamos que Cristo no viniera en esta generación en algún momento no sabemos el día y la hora vamos a enfrentar la realidad del cierre de nuestra historia y si hemos pospuesto nuestra entrega nuestra sumisión hemos dejado para después nuestra preparación nos encontramos como las vírgenes fatuas sin aceite sin preparación cuando es demasiado tarde es hora de levantarnos del sueño es hora de pensar seriamente en nuestra salvación versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz ya podemos decir que la aurora ya deja ver sus primeros rayos el amanecer viene todo lo que está aconteciendo en este mundo señala que muy pronto vendrán los otros acontecimientos que conducirán al desenlace final de la historia de este planeta hermanos no podemos verlo de otra manera y de nuevo si Cristo no viniera de todas formas el planeta ya no puede soportar la carga humana eso es un hecho ya desde hace tiempo pasamos de los 7 mil millones de habitantes sobre el planeta y estas virulencias estos males hay muchos que piensan que se debe a la sobrecarga humana que genera esto en otros tiempos ha habido pero una crisis como esta es primera vez que se vive en el planeta lo que quiero señalar es que definitivamente todo nos conduce a un punto el fin está cerca la noche está avanzada la aurora ya se levanta ya viene desechemos pues las obras de este mundo vistamos de las armas de luz ¿cuáles son esas armas de luz? la espada de la palabra el escudo de la fe el yelmo de la salvación el calzado del apresto del evangelio y la coraza de la fe hermanos esas son las armas de luz vamos a vestirnos de ellas 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia naturalmente si alguien está envuelto en estas cosas por supuesto lejos está de Cristo su testimonio demuestra que no ha conocido a Jesús pero la recomendación del apóstol es que nos mantengamos distantes alejados de estas cosas y de los que las practican nos acercamos a ellos para amonestarlos para llamarlos al arrepentimiento pero en ningún momento para compartir de cerca con sus prácticas nos mantenemos separados de este mundo versículo 14 sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ¿qué significa vestirse de Cristo? vestirse de su justicia vestirse de su santidad vestirse de su carácter de su amor es decir identificarse con Él a tal punto que podamos decir como el apóstol lo dijo a los gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí eso es estar vestidos de Cristo identificados con Cristo ser uno con Cristo vivir por Cristo y para Cristo y como lo dijo el mismo Jesús estad en mí y yo en vosotros esa identidad esa conexión esa relación profunda total completa con Cristo de manera inseparable ininterrumpida para siempre vestidos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne los deseos de la carne son los apetitos que existen en nosotros hambre sed sueño y la necesidad de reproducción en los adultos etc recuerden ya lo hemos estudiado y quiero repetirlo una vez más cuando nos entregamos a la satisfacción incorrecta egoísta de esos apetitos generamos entonces hábitos de pecado en la satisfacción de esos apetitos no proveáis para ellos sencillamente debemos trabajar debemos comer debemos vestir debemos beber debemos dormir etc pero dentro de ese equilibrio que dijo el apóstol también si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios así no proveemos para la carne proveemos para la gloria de Dios que el Señor nos bendiga amados hermanos para que la presencia de Cristo el vestido de Cristo y el amor de Cristo posean nuestra vida de tal manera que el mundo vea en ti no al hombre carnal sino a un hombre espiritual que revela a Cristo en su carácter en su vida en su proceder allí no hay temor a las autoridades porque vivimos mejor que las autoridades allí no hay temor a un daño humano porque Dios es nuestro escudo y nuestra protección allí no hay temor porque el amor que reina en tu vida echa fuera el temor y te hace vivir en la atmósfera del cielo que esa sea nuestra experiencia amén inclinemos nuestros rostros para terminar con una oración querido padre te damos gracias por el estudio de este capítulo que nos enseña tan claramente que el amor debe ser el móvil de nuestra vida en toda circunstancia llénanos tu señor de tu espíritu santo para que se implante en nosotros la naturaleza del cielo y el amor sea la inspiración para cada acto de nuestra vida bendice a todos los que se conectaron esta noche para escuchar tu palabra señor señor bautízanos con tu fuego celestial y que podamos estar listos preparados para morar en las mansiones eternas cuando tú vengas a levantarnos de este mundo quédate con nosotros esta noche y siempre y bendícenos te lo rogamos en cristo jesús amén amados hermanos que el señor los bendiga ricamente dios mediante mañana continuamos con el capítulo 14 del libro de romanos el señor los bendiga del libro de romanos